Música Encontrar una pasión viene de explorar nuestros gustos, algo que se evidencia en este emprendimiento. El valor agregado en nuestro taller es que nosotros le ponemos nuestro acote manual, ¿cierto? Porque vos difícilmente vas a encontrar un producto completamente elaborado a mano aquí en Medellín. Y en Colombia. Nosotros tratamos de tirar por las tendencias más que todo de tribus urbanas, ¿cierto? Que los hipsters, que los metalheads. Pero antes de la fantasía épica de sus productos en el 2014, Lucas fundó el juego Mil Espadas en el barrio La Villa de Aburrá, un juego de rol en el que se realiza recreación y un histórico desde la práctica deportiva del soft combat, combate ligero. Nosotros queríamos basar un juego, un juego transformador que llegara desde lo deportivo, desde lo educativo, que te planteara dudas, que te planteara cuestiones. El juego llegó a tener 180 personas combatiendo unas contra otras y fue en La Villa donde se dio su punto álgido. Llegaron más personas y esta actividad se transformó en identidad cultural. Entonces por Mil Espadas fue que este taller existe. Encontrando, pues teníamos la necesidad de crear cosas como, uy no, pero es que si yo este sábado que viene tengo que ser un soldado romano, un soldado raso romano, entonces no tengo eso, hay que crearlos, hay que fabricarlos, hay que hacer una lórica segmentata, una galea, toda la indumentaria. Que el siguiente sábado éramos vikingos, el otro éramos samuráis, cierto, o el otro éramos caballeros fantásticos que salían de una combinación de culturas. Entonces a partir de ahí es que me empiezo a interesar por el asunto del cuero. Muchos recuerdos y experiencias reflejados en sus productos, pero entonces, ¿qué representa para Lucas Gómez el barrio La Villa de Aburrá? El barrio La Villa, yo lo podría resumir en amor, en amor porque yo cuando me vine a vivir hace mucho tiempo a Belén, yo me enamoré de este lugar porque pues la geografía, la gente, los espacios, se prestaba para muchas cosas, era de fácil acceso llegar a cualquier parte de la ciudad, en La Villa fue donde hice a mis mejores amigos.